Dice la Biblia que el que tenga oídos que escuche, el que tenga entendimiento que entienda, pero pareciera que los corruptos, los sinvergüenzas, los lamebotas y los lame traseros definitivamente no lo tienen. Y usted me va a decir, ay, vamos a un like de lo mismo, no, vamos a hablar del tema político nacional, de la realidad nacional, de la realidad social, política educativa que pasa en el país, ¿verdad? Esa es una realidad de la que voy a hablar porque yo no voy a hablar de chistes y demás porque no me salen, no puedo. Voy a hablar primero de lo que acabo de subir sobre los call centers. Miren, no hay peor cosa que engañarse a uno mismo, compatriota. Engañarse a uno mismo es cuando uno no quiere aceptar la realidad. O sea, cuando ya uno, ya no es M, sino que es L, y uno fuerza se quiere meter en esa camisa M. No, señor, la realidad es la realidad, ya es L. La realidad no la podemos negar. Sin embargo, yo subí hace poco, raras veces me fijo, fíjense, compatriotas, en los que dan live o me encantan las publicaciones externas, ¿verdad? Pero yo me fijé ahorita en unas encuestas que le han hecho sobre libertad y refundación. Mi partido, del cual soy, del cual no me pienso salir, expúlsenme pues. Entonces, pero, yo me puse a revisar y habían 550 corazones, ¿verdad? Y en los 550 corazones resulta que sale Sandra Rodríguez una vez, por ejemplo, un ejemplo más. Pedro López otra vez, Lilian Ordoño dos que tres, y de repente aparecen un listado de Chinchuguá, Guarizamá, Lerele, Lulucucu, o sea, call center, vietnamitas, filipinos, chinos, o sea, están igual que el partido nacional y lo peor, pero el partido nacional por lo menos le ponía nombre de hondureños. Y estos bárbaros call center ahorita de mi partido, o sea, habían 500 reacciones, porque las 50 si eran reales, de personas con nombre y apellido normal hondureño, 5 mil reacciones de personas que no eran delitos, o sea, que no existen, que son call center. Y con eso se están engañando, con eso se van a engañar, y por eso se enojan conmigo por decirle la realidad. Yo no quiero que vuelva el partido nacional al poder, eso para mí, o sea, esa es la misión de todo buen patriota hondureño. El partido nacional no tiene derecho a volver a gobernar, pero con un atajo de sinvergüenzas como ustedes, de los de mi partido, abrazados de esa cúpula nefasta, y que se engañan con call center, porque la base, la base de Libre, este enojada, la base de Libre, los líderes, no quieren saber de ustedes, porque los dejaron votados, porque los dejaron engañados, porque ustedes agarraron todo como que eran ustedes dueños de una hacienda personal, o sea, se creyeron terratenientes en tiempos donde eso ya dejó de existir, se creyeron latifundistas y empezaron a agarrar el Estado en pedacitos entre familiares y amigos, porque las que me nombraron de ministra de salud no tienen nexos con el del Fish, y el del Fish no tiene nexos con la de la mujer, y empezamos a hacer un redondeo, que miramos que es un árbol genealógico de poder entre familias, distribuido, y la gente de la base que dio la vida por Libre, y los papos y brutos de compañeros, y disculpenme compañeros que les diga así, pero todavía ustedes siguen pensando, que a dos años que lo siguen capacitando, le van a dar una chamba, compañeros, o sea, compañero de Libre, usted cree que después de dos años, donde no le han a usted dado oportunidad, y le dicen que lo están capacitando para que usted entre este año, a usted le van a dejar trabajar compañero, compañero, usted cree que la gente de Libertad y Refundación tiene la más mínima idea de ayudarle a usted, compañero de Libre, a usted que se penchó, a usted que durmió conmigo en las calles, a usted que juntos le damos por pasaje a los que están en el poder, a usted compañero que financiamos este partido, a usted, le hago la pregunta, usted cree compañero, que estos ordinarios del partido, que solo metieron a sus familias, esposas, amantes, novios y novias, porque hasta algunos sacaron a relucir lo que realmente eran, de manera personal, ¿usted cree que le van a ayudar a usted cuando ni siquiera les ha importado cómo suben los precios esto, aquello y lo otro? O sea, les hago la pregunta, y les hago la pregunta, porque en las redes sociales, cuando íbamos todos contra Juan Orlando, éramos gente real, con fotos, y de verdad, no son call centers que nos mandan con nombres raros, podapalos, podapiés, y que no sé qué, que nos mandan de call center, o lo peor aún, los call centers que ponen a dar like, y me encanta, a publicaciones del partido, y son con nombres, un poco más, y le ponen Ho Chi Minh, a llamar al gato de mi papá, un poco más, y le ponen Vladimir Putin, ya que les está dando like, o sea, por lo menos disimulen pues, entonces, esos call centers, esos call centers, si ustedes se están engañando, y los del partido se están engañando, que tienen aceptación, verdad, si ustedes creen que eso realmente es su censo, que esa es la gente real, andan perdidos. Entonces, siguiendo hablando del tema de los call centers, es penoso porque vea usted, los call centers son todos aquellos contratados por el gobierno, contratados para ese mismo tema, porque recuerde usted que en estrategia y comunicación, cual Hilda Hernández, está Milton, Milton tiene su grupo de call center, en ese mismo lugar de estrategia y comunicación, o en comunicaciones y prensa, está Ibis, está el otro sobrino de Doña Xiomara, y hay como 10 personas más, y esos 10 tienen otros call centers más, y así va la cosa, y en cada secretaría hay otros call centers y demás, y ahora vienen y empiezan con el tema de la parte política, o sea, vamos a empezar la campaña política y no hay respuesta de fondo en el país, no hay transformaciones de fondo en el país, hay transformaciones de forma, forma de carreteras, la forma de los hoyos, la forma de robo, la forma de saqueo, hay transformaciones de forma, pero el fondo, salud, educación, siguen estando igual, y hay que quedarse callados, porque si no, porque si no, entonces somos cachurecos, o hay que irse para el Vox, por cierto, que el Vox ya desapareció, yo, gracias a Dios, como yo soy de Libre, aunque no les guste, aunque les duele, aunque les arda, aunque les arda, yo soy de Libertad y Refundación, conste, de los de Libertad y Refundación, cuando daba cosas a decir que éramos de Libertad y Refundación, cuando parársela en 30 a la dictadura o a Pepe Lowe en aquellos tiempos, significaba perder todo y persecución, pero ahora ser de Libre es cualquier payaso que venga por ahí diciendo, ay yo anduve, yo anduve, ser de Libre, desde los tiempos del golpe, somos pocos los que realmente nos sostuvimos y que decíamos de verdad, los otros se escondían, no, 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 fue sucesión constitucional, no, 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 nada que ver, yo no tengo nada que ver con eso, así como Evan Funes que se limpó a los golpistas, o sea, así eran un montón que ahora salen, uy, ufanados, hablando de Libertad y Refundación, pero cuando había que parársela de frente a los cachurecos diciendo, ay resistencia, soy de Libre, ay, aprieta la gabacha, callados se quedaban porque querían quedar bien con Dios y con el diablo, no señor, yo no soy de eso, antes, ahora y después, solo he sido de Libre, nunca pertenecía a ningún otro partido, y aquí estoy, expulsanme pues, así como cuando les dije en Dinaf, cuando no les firmé los cheques a la sinvergüenza corrupta de Dulce María, o cuando no les acepté abrir esa casa de niños donde tocaban a los niños, despídanme pues, les dije yo, porque yo no tengo temor de que me despues, o sea, yo tengo mis trabajos, yo no tengo problema, como les dije yo, mire compañero, yo trabajo a 10 minutos de mi casa, por largo, y a 5 minutos del colegio, tengo la tarde libre, la noche voy a trabajar, yo estoy en paz y tranquilidad, o sea, si querían ver que yo iba a sufrir o algo por algún, yo estoy bien, entonces, ayer exactamente este compañero, hablando de eso, me he hablado de una parte muy interesante que yo no la había visto, y me dice, profe, es que mire, fue un gusto hablar con esta compatriota, que reside en Estados Unidos, y me dice, profe, es que lo que tenemos en Honduras es una parasitología política, parasitología, el parásito es aquel que consume, de verdad, que vive en otro cuerpo para poder vivir, consumen al Estado, entonces me dice, mire, profe, la parasitología es aquella, política, es aquellos, por ejemplo, me dice, los poderosos, que no quieren perder su estatus, y aquellos miserables, que son mediocres, me dice, que nunca han querido conseguir algo por esfuerzo propio, y entonces se meten a saquear al Estado, porque nosotros, me dice, de la clase media, nosotros, de la clase media, me dice, trabajamos, y si queremos un carro, lo pagamos a cuotas, pero trabajando, sudamos la gota gorda para conseguir lo que tenemos, nosotros no somos parásitos políticos, el parásito político es el mediocre, que no tenía, y cuando miró en el Estado, empezó a chupar, ya no le importó lo que decía, porque se le olvidó, porque era un parásito mediocre, entonces esos son, tienen la razón, totalmente de acuerdo, y está el otro parásito político, que es el de la oligarquía, el de los grupos de poder, que obviamente no va a querer perder, y se va a unir con el miserable mediocre, para poder chupar la sangre del pueblo hondureño, y Risa me daba también un comentario, en unos grupos, donde decía, donde decía, a todos aquellos que dicen, que el gobierno vive de ellos, y que el pueblo les paga, ubíquense, el gobierno produce, sinceramente, que vergonzoso escuchar de un militante de libre, decir de que los gobiernos producen, los gobiernos no producen, el gobierno administra lo que producen, los que realmente hacen producir al país, entre trabajadores, y los dueños de los medios de producción, ubíquense abajo, los gobiernos en ningún lugar del mundo, producen, administran el Estado, para que todas esas recaudaciones, vayan bien distribuidas, donde no son corruptos, en los temas más importantes, que hacen rescatar a los países, y los hacen salir del subdesarrollo, ubíquense, ubíquense, el gobierno no produce, producen, los trabajadores, y los dueños de los medios de producción, y el Estado, a través de todas las recaudaciones que hace, de los impuestos, le corresponde administrar esos fondos, para poder hacer que el país se levante, en ningún momento el gobierno produce, y hay otro bárbaro, más vergonzoso todavía, Gaial García dice, y este mayonesero mediocre, que hace aquí, no, ahora si vamos a decirles, parásitos mediocres, el que está en el gobierno, chupando del poder, y es call center, y no acepta la corrupción, compa, es un mediocre, ¿por qué? porque como nunca tuvo, como conseguir, por trabajo propio, verdad, las cosas, las consigue ahora, a través de la parasitología, chupándole al pueblo la sangre, son unos mediocres, usted y yo, que defendemos al país, y que nos cuesta, lo poco o mucho que tengamos, nosotros somos de la clase media, que no nos compramos, no nos vendemos, y no nos guiemos por un lado, solamente porque sean de nuestro partido, o sea, nosotros, no somos como ellos, ni de los de la oligarquía, que defienden sus medios de producción, ni de los pobres mediocres, miserables, que llegaron ahí, sin tener nada, y ahora chupándole al pueblo, tienen casa, carro y demás, ganando unos sueldotes, entonces, yo ahora que, ahora me dan lástima, ahora me dan lástima, y sinceramente, ese tema, parasitología política, es lo que le queda a los de Honduras, y en especial a los de mi partido, ya no le voy a decir muertos de hambre, son parásitos políticos, que llegaron, como nunca tuvieron, y ahora agarraron, entonces llegaron a exprimir más al pueblo, y están tan ansiosos de consumir, y chuparle más la sangre al pueblo, que no hayan como hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, y yo les puedo decir, a mí insúlteme lo que le dé la gana, yo hace tiempo me eché aceite de bebé, y me da igual lo que me digan, ¿sabe por qué? porque yo si aguanté los 12 años de Juan Orlando, y toda la persecución desde el golpe de estado, por lo tanto, lo que me vengan a decir ustedes, corrupto lovers de mi partido, sinvergüenzas adoradoras de corrupción, no me van ni me vienen, porque ya me defendí como pude, y aquí estoy, y seguiré, sencillo, y ustedes, en 4 años, o en 8, cuando quieran, porque ustedes dicen que no se van, entonces ahí van a estar, pero yo también voy a estar, sencillo, esa es la realidad, ¿verdad? y yo siempre mejor que ustedes, porque gracias a Dios, yo nunca le pedí al partido, yo más bien le di, económicamente, intelectualmente, y mi familia y yo, le aportamos al partido, así de sencillo, y usted que le dio, ahorita solamente, su nombre, para seguir haciendo corrupción, sencillo, entonces, bueno, veamos, y ya lo voy a leer, porque hoy vamos a compartir entre usted y ella, y ayúdenme a compartir, por favor, para que rompamos el cerco mediático, porque, aquí no nos dejan hablar, porque hay que decir todo lo bueno, para decir que todo está bien, y hay que salir como la presidenta, en cadena nacional, abusando del poder, y cometiendo un error garrafal, anunciando en cinco, o sea, era una, era una evaluación, de su gabinete, para hacer un cambio de gabinete, y la presidenta, en vez, de hablar del gabinete, al cual, solo movió a Mateo, o Mateo, como se diga, y se tomó tres minutos y pico, para anunciar la candidatura, de Rixi Moncada, para anunciar la candidatura, de Rixi Moncada, eso no compatriotas, eso es incorrecto, ¿sabe por qué es incorrecto? Porque ella es la presidenta de la república, ella no es la coordinadora del libro, o sea, hoy se partieron los papeles, hoy en vez de salir Mel diciendo, que Rixi va a renunciar, porque va a aspirar un cargo, sale la presidenta de la república, diciendo, de que Rixi Ramona Moncada, se va a lanzar de presidente, y que por eso renuncia, doña Xiomara, por favor, eso le corresponde al coordinador del partido, no le corresponde a usted, usted es la presidenta, de los hondureños, la que administra todos los partidos políticos del país, doña Xiomara, porque si no la otra cadena nacional, va a tener que salir también diciendo, quienes son los que van a participar, en las internas del partido nacional, del partido liberal, y de los otros partidos, porque, si lo hace con uno, lo hace con todos, doña Xiomara, es incorrecto lo que usted hace, señora, yo no sé, sinceramente, que usted tiene el síndrome de Estocolmo, doña Xiomara, porque, es un problema en el que estamos, que definitivamente, da pena, porque al final, doña Xiomara, al final, doña Xiomara, usted, no sacó a ningún ministro, usted, doña Xiomara, solamente quitó al de salud, que lo hizo muy mal, muy mal, no hizo una buena administración, pero era del PSH, y lo tuvo que sacar, para meter a otro del familión, que dice que insulina, hay hasta para regalar, dijo ayer, o antier, y en los hospitales no hay, pero ella también, es una de las que dice, que 8 por 5 es 35, y ayer también, en las multiplicaciones que hizo, las hizo malísimas también, verdad, entonces, desde ese momento, y como es parte del familión, también, porque están mezclados, entonces resulta, que ahora tenemos, mi nueva ministra de salud, que promete, que en menos de dos años, va a tener no sé cuántos hospitales, y que dice, que las bodegas están llenas, de medicamentos, o sea, doctor Mateo, por culpa suya, por no hablar, es que usted, ahora es el villano, de este berenjenal en salud, doctor Mateo, y no hay carta, que lo reivindique, no hay tal legado, como dice su carta, doctor Mateo, porque cuando le decíamos, y le decíamos, y le decíamos, que no había medicamentos, que lo andaban por aquí, por allá, unos activistas, que los medicamentos, no llegaban a su lugar, usted estaba fundido, en su puesto, usted estaba embelesado, con un doctor Mateo, con los 29 mil, que se aumentó, verdad usted, su compañero, y dos más de salud, la viceministra, y la otra, 29 mil 870, lempiras, se aumentaron, por mes, solamente porque no les ajustaba, el sueldo de ministro, dijo usted doctor Mateo, y usted doctor Mateo, se aprestó al jueguito, y ahora que venga a denunciar, que yo no le, yo no dejo de creerle, que nunca se reunió, con doña Xiomara, que todo lo hacía, a través de mail, yo no dejo de creer, pero usted es el culpable, de eso, porque uno, estando en el cargo, es que denuncia, por eso cuando yo denuncié, en DINAF, me dijeron, renuncia, para no mancharle, su historial, y para que usted, pueda salir, por la puerta grande, les dije, no, despídanme, porque yo no he hecho, nada malo, que mi partido me despida, no tengo problema, porque yo sé que voy, para mis plazas, despídanme, y ahí estaba mi abogado, y mis compañeros de testigo, yo les dije, despídanme, pero yo cheques falsos, no les voy a firmar, pero yo esas envergüenzadas, no se las voy a firmar, despídanme, uno denuncia en el cargo, y estando en DINAF, hice live, y eso fue lo que les dolió, ¿verdad? Uno denuncia, estando adentro, porque uno quiere cambiar, este berenjenal, usted doctor Mateu, que perdía, usted es un diputado, al Congreso Nacional, cosa que yo no estoy de acuerdo, de que un diputado, lo manden para otro puesto, no, usted lo eligieron para ser diputado, pero que perdía usted, usted iba a ir a su puesto de diputado, otra vez doctor Mateu, y si no iba a su fuerte diputado, iba a sus dos plazas, en salud doctor Mateu, pero es que con usted, debimos de pensar mal, cuando dijo que, dijo el doctor Mateu, no, yo no voy a atacar a Alba Consuelo, a la profesora en salud, de Juan Orlando, no, yo no la voy a atacar, dice, porque sus hijos son amigos de mis hijos, y porque es una buena amiga, yo no voy a hacer nada contra ella, desde ahí debemos haber hecho, porque es que cuando uno, quiere cambiar las cosas, se tiene que llevar de encuentro, a amigos y a familia, así sea lo que sea, por combatir la corrupción, es que uno empieza, a limpiar por donde más duele, por los de nosotros, así de sencillo, esta es la realidad, cuando uno es honesto, cuando uno tiene convicción, y cuando uno tiene metido a Dios en su corazón, y que hay que hacer lo correcto, estamos, pero, doctor Mateu, usted fue el único sacrificado, y lo peor y más chistoso es, que traen a uno de los de Ritz, y el del azar, lo mueven para, para, para en finanzas, que es un cipote, de ahí un familiar del primo, porque ya dijo un ETV, no lo digo yo, lo dijeron los de un ETV, verdad, el otro que viene, el primo de él, lo mandan para el azar, porque esto es de familia, pues aquí hay familia, aquí no nos perdamos, si Juan Orlando tenía 47, yo creo que los Celaya llevan 99, así de sencillo, esa es la verdad, y hay gente que me dice, y donde está el problema, y cual es lo ilegal, gente más bruta, digo yo, que no leen, vayan a leer la constitución, donde está lo ilegal, quienes pueden o no pueden ser ministros, o viceministros, o impuestos de confianza, quienes pueden, la constitución lo dice, hombre, pero como se la pasan por el arco del triunfo, ahora los de mi partido ignoran la constitución, pero si fuera Juan Orlando, estuvieran gritando, corruptos, sinvergüenzas, nepotistas, etc, y ahora, no, está bien, esto es lo correcto, es que son familias, y cual es el problema, pues, si no hay ningún problema, con tal hagan bien su trabajo, y hagan bien, y lo conozco, nunca pensé estar llena, de compañeros que fueran farsantes, hipócritas, y que se mintieran, ellos mismos, nunca lo pensé, al fin y al cabo, Dios les dará su respuesta a cada uno, por defender corrupción, porque chero y consentidor, tienen pena igual, esa es la verdad, verdad, Ingrid Guevara dice, no tienen estudio, solo por cuello, es correcto, si no usted ve a todo el familión de Rixi Moncada, que va de candidata, en Houston, la que tiene de embajada, la que tiene de consula, ya en Houston, los negociazos que hace, ay, pero hay que callarse, no hay que decir nada, y Rixi va a ser presidenta, alguna, yo no sé, verdad, pero, el libre, se supone, a los compañeros ya se les olvidaron los estatutos, el libre, se tienen que hacer asambleas, por ejemplo, Mel no puede decidir, que Rixi es la candidata de tres movimientos, tienen que ir a la asamblea, Juan Barahona, aunque mueva las asambleas del FRP, no puede mandar a Oscar Rivera, representación del FRP, diciendo que van a llevar a Rixi, si no han llevado asamblea a la FRP, no puede ir Mauricio, el dueño de una TV, como coordinador del POR, a decir, que él va a apoyar, porque tiene según los estatutos del libre, que ir a una asamblea con la gente del POR, del pueblo organizado en resistencia, no pueden decir, que Rixi va a ser de otro movimiento, porque no han ido a asamblea, una vez hecho en asamblea, tocada, tras tocada, vendido, comprada, pero en asamblea salió, sin embargo, están violando los estatutos otra vez, aparte, que el tic tac, comienza a batir en cada uno de ustedes, porque yo vuelvo y se los repito, en las elecciones, no son Chimingón el que va a venir a votar, los que le salen dando like, no, no es Chunchichí, no, 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 ellos no van a venir a votar, es Pedro López, Doña María López, Doña María Martínez, Doña María Enríquez, son los que van a venir a votar, no es Guanchimín, no, 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 no es Chulipá, no, tampoco, no es Bombón Tironero, no sé cómo es que se puso el otro ahí en eso, no, la gente que va a votar tiene nombre y apellido, y viven en Honduras, se los digo para que no se engañen, ¿verdad? Entonces dice Yanorio Osorio, el que dice, el que dice limpiar cuando llegan al poder, por manera, no, compañera, Yanorio, compañera, el que, el que, mira por ejemplo Mujica, Mujica llegó al poder y no se enfermó, él siguió como, y vivió como lo que era, es que hay personas que sí tienen convicción, compañera, pero los parásitos políticos, acuérdense lo que le acabo de explicar, el parásito político, como me dijo el compañero, es aquel mediocre, que nunca tuvo nada, y quería las cosas para allá, quería caso, carro, dinero, en el acto, y la única forma de conseguirlo, es de mala manera, o a través del gobierno, y entonces, pero usted y yo, Yanorio, decimos, no, yo quiero una casa, la voy a sacar a plazo, la voy a ir pagando poco a poco, porque es nuestro esfuerzo, pero ellos querían casa, carro ya, y la única forma era robarle al Estado, sencillo, y eso es lo que están haciendo, porque, si usted agarra dinero, por ejemplo, los diputados, que solo trabajaron 55 días en el año, todo el demás dinero, es prácticamente un robo a la población, solo lo que se tiraron en diciembre, Yanorio, que fueron medio millón de lempiras, por diputado, es un robo al pueblo, esos son parásitos políticos, lo son, porque nunca tuvieron, y cuando llegaron ahí, oh, se emocionaron de dar ese montón de pistas, oh, quiero casa, quiero carro, quiero todo ya, quiero Prados, quiero esto, quiero el otro, ¿me entiende? usted y yo no, usted y yo tenemos paciencia, compramos, vamos, pagamos, y seguimos invirtiendo, así es esto, pero tristemente, para muchos no es así, o sea, gallal, ahora se pabonean, dice, con sus ropas de marca, y sus vehículos del año, sí, es una realidad, y a mí me da risa, ¿sabe, gallal, porque yo, bueno, no me gusta decir esto, pero igual, yo gozo, porque, a mí me gustan los carros grandes, no me gustan las Prados, no tengo Prados, porque no tengo, porque no quiero, no me gustan, me gustan los carros grandes, utilizo carros 4x4 doble cabina, porque me gustan los carros grandes, pero los compro yo con mi dinero, ¿verdad? a plazo, como usted diga, pero los compro yo, y son del año, y me da risa, porque muchos, de mi partido, a Jalón andaban, y ahora andan en Prado, y le parecen, lo miran a uno así, no sé, como aquel de Crepúsculo, no sé cómo era que se llamaba, el que miraba por encima, aquel vampiro, pero así, miran los de mi partido, pobrecitos, ¿verdad? porque realmente ellos nunca han tenido, hay que comprenderlo, son parásitos políticos, ¿verdad? Entonces, aunque les duela, aunque les duela, ahora bien, vamos al tema, ya que les mencioné esto, ¿verdad? de la parasitología, de la evaluación de doña Xiomara, les quiero informar, que en la evaluación de doña Xiomara, no menciono los concursos en educación, según menciona doña Xiomara, y de manera interna, dicen de que Esponda ha cumplido con todo, oiga profesor y profesora, dice de que Esponda ha cumplido, porque usted no ha hecho ninguna toma, y que usted, como no ha hecho tomas, Esponda es triunfante, en el Ministerio de Educación, porque si usted no ha hecho ningún movimiento contra Esponda, por falta de pagos, por falta de vacaciones, por violación de sus deberes, en los concursos y demás, es que usted está feliz con Esponda, y él lo está haciendo bien, esa fue la métrica para medir Esponda, la inamovilidad de un gremio, que está sometido por una dirigencia corrupta, que tiene entradas manos llenas, en la Secretaría de Educación, para favorecer a su gente, ahorita van a los concursos, pues a mí me llamaron, para que yo impartiera un curso, pero les dije, no, yo no me presto a las burradas de Esponda, y para mí este concurso es una farsa más, y no voy a ir a dar ningún curso a los compañeros, porque no lo voy a engañar, sería yo ser parte, de que ahorita vuelvan a dejar el grupito que les conviene, y ojo doña Xiomara, se lo vuelvo a repetir como profesora que soy, y que conozco el sistema, el año pasado cerraron escuelas, porque no habían profesores doña Xiomara, y usted dice que cumplían educación, doña Xiomara el año pasado, solo a unos centros educativos, les dieron matrícula gratis, al resto solo nos hicieron gastar, para ir a abrir la cuenta, y no hicieron nada, doña Xiomara a esta altura, no le han pagado vacaciones al gremio, que eran en noviembre doña Xiomara, doña Xiomara, hay compañeros que le deben diciembre, doña Xiomara, doña Xiomara Esponda no ha cumplido, pero usted ahí lo tiene, porque parece que le encanta la corrupción de Esponda, parece que le gusta, como mueve los hilos de Esponda, con la dirigencia, porque son la misma masa, pero esa masa obsoleta, pero obsoleta, pero podrida, esa que va corpiendo, carcomiendo y deshaciendo todo lo bueno, pero doña Xiomara, a usted le gusta estar rodeada de gente mala, ¿verdad? y en educación, la única medida que utilizaron fue, la única, la otra medida que utilizaron fue, aparte de que usted no se mueva profesor, es el hecho de que quieren tener paz y tranquilidad con la dirigencia, para que la dirigencia no le haga ningún, no se le revuelva a él, por eso compañero y compañera, profesor y profesora, tiene que estar pendiente, porque lo van a volver a ocupar, lo van a volver a llamar, usted dice que está esperando un aumento, porque está en el presupuesto, dice usted, el año pasado el aumento no estaba en el presupuesto, fue de la partida confidencial, yo no creo que venga aumento, pero si nos viene merecido lo tenemos, ah, es como el que me dijo ayer, devolver a 10 lempiras, pues, que te da la presidenta, cuando vas a echar combustible, y porque lo voy a devolver, si es mi pisto, si es mi carro, yo no le estoy pidiendo regalada a la presidenta, además le dije yo, un día de estos me voy a poner con la pizarra, la voy a comprar, me voy a poner con la pizarra, y le voy a explicar la fórmula, si es verdad, dio doña Xiomara, los primeros dos a tres meses, la fórmula era real, y nos daba una rebaja, no nos regalaba, nos daba una rebaja de 10 lempiras por galón, los primeros tres meses, pero de ahí el petróleo bajó otro poco más, y se hizo una recuperación, casi igual de los 30 lempiras, en los tres meses que había dado por galón, me explico, pero estos creen que van a engañar a toda la gente, porque como engañan a uno, van a envolverlo a los demás, no, digo, como ellos, como parásitos que son, y están metidos en la empresa de energía, o en la parte, o en el ministerio de energía, como son parásitos, entonces ellos creen de que todos somos igual que ellos, que en vez de leer, nos ponemos a chuparle la sangre al pueblo, que fregada va, la otra cosa que les quiero informar, que la vez pasada, el abogado Jeff Avila nos decía aquí, de que habían hecho una inspección en los estadios y en la grama, y ahorita se ha concluido en una información que dio la Globo, de que Rick Simon Cádiz y su hermano, verdad, hicieron una sobrevaloración de la grama de los estadios, en más de 100 millones de lempiras, una sobrevaloración en la grama, en más de 100 millones de lempiras, lo están investigando un grupo de abogados, y lo están investigando, y ya está saliendo en los medios, se lo digo como información y como un dato para los que dicen, súbete a la rixineta, le tienen miedo a la rixineta, y yo, me da risa, yo no votaría por rixi, yo no, ay, es que no seamos así, porque somos mujeres, no, ya me quedó mal doña Xiomara, esto no es de hombre y es mujer, es de convicción, y de ganas de servir al pueblo, hombre o mujer, servir al pueblo, sencillo, esto no es de ser hombre o mujer, ubíquese, entonces dice de que Mario Moncada, y que Rixi Moncada, según la información de la radio Globo, verdad, menciona ahí de que sobrevaloraron las gramas, en más de 100 millones de lempiras, y el otro día, en el uno de los likes, el abogado Jeff Avila nos decía ese tema, dice Paola Mariel Guzmán, hola Amix, los tentáculos en educación son grandes, dice, no somos columna vertebral de libra, así nos hicieron creer, correcto, miren, y hasta trum trum, me hace el corazón, y se me pone así chiquito, como maestros que somos, vimos morir muchos compañeros, Roberto Ordóñez, le quitó las plazas, le quitó las plazas Marlon Scott, solo por pararse en 30, es que ahí es donde yo le digo, es que ser libre, en los tiempos de la dictadura, y de los cachurecos, era ser de verdad, como Roberto Ordóñez, que le dio goce, el director del central, que olvidado murió, que olvidado, que los líderes no le ayudaron, que los del Copen, que ningún hijo del MAI, dirigente le ayudó, Roberto Ordóñez murió, cuando Scott le quitó las plazas, es que el magisterio, nos hicieron creer que éramos columna vertebral, pero al final solo nos utilizaron, para llegar al poder, porque éramos los únicos que podíamos, y no me voy a dar, no me doy el taco, lo somos, los únicos que paramos este país, de manera total, los únicos que salimos dejando casa, a hijos, familia y demás, por defender la democracia, porque es que, pueblos que tengan maestros mediocres, arrinconados, incapaces de levantar su voz, serán un pueblo de esclavos, y a nosotros no nos enseñaron eso, pero, usted sabe lo que hay en las departamentales, compañero, un montón de cachurecos, en la departamental de educación de Atlántida, solo porque hay movimientos internos, en los colegios magisteriales, en mi colprosumo hay varios, en la dirección departamental de Atlántida, hay una persona, perdón, tiene nueve familiares de ella, en una escuela, la escuela debería de llamarse Francisco, y el apellido de ella, y está en la departamental, porque es amiga del director departamental, pero es cachureca de las que nos persiguió, pero de repente apareció en el censo de libre, sepa cómo, porque en mesas estaba del partido nacional, y aquí la vimos, porque en el pueblo nos conocemos, y ahora está en la dirección departamental, haciéndose pasar por libre, y tiene fotos, la de otro día, le dice, tomó fotos con Héctor Manuel, con el niño Ceteco, y yo, wow, digo yo, qué cosa, y los maestros dimos todo, y al final, nos salieron cachinflines, violentaron la ley, violentaron los concursos, y como dice Paola, los concursos solo son para sus amigos, y qué vergonzoso, que compañeros de libre, pudiéndole ayudar a la gente de libre, no con ilegalidad, sino haciéndole valer su derecho, simplemente les dejan de contestar el teléfono, ay, pero que no venga una amiguita, un amiguito, ay Diosito, venga para acá, que aquí tiene su plaza, no importa, es que estaba en el lugar mil, no, 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 no hay problema, pasémosla, aquí hay una plaza disponible, no, estaba en el lugar 500, no me importa, que hay una hora disponible, mira, estaba en el otro, no, no importa, venga, otra plaza le vamos a dar, pero al compañero real, que se penteó, que luchó, y que el derecho tiene, para poder reclamar, y me da ganas de llorar, me da ganas de llorar, porque aquí, en este, cuando el partido gana, es donde empecé a ver quienes eran de verdad, la gente real, los amigos de verdad, y aquellos compañeros que solo andaban por ver que conseguían, aquí es donde lo entendí, y yo no ocupo nada más en educación, yo tengo dos plazas, yo estoy cheque, pero yo pienso en mis demás compañeros, yo no ocupo nada más, yo vivo bien, gloria a Dios, los que son amigos míos, y me tienen aprecio, lo saben, que si yo pido, es cuando el pueblo necesite, y ya lo mío ya no me da, para alcanzar a más personas, bueno, y aquí es donde voy al tema, yo ayer, yo le subí un video, de Wilfredo Méndez, que le guste o no, Wilfredo Méndez tiene mucha razón en lo que habla, pero yo dejo que cada quien de ustedes, haga su propia opinión, verdad, y ahí también le subí un video, donde el Chele Castro, está hablando del tema de Rixi Moncada, y donde está Jorge Cali, si le pone la gente, un montón de compañeros le dicen, Jorge Cali, vete traidor, salte del partido, nadie te quiere, ajá, doble moral, y porque no le dicen a Lissi Flores, que vaya del gobierno, porque no le dicen al hijo de Saro Bonano, que mandó un mensaje desde el 2022, y le dijo, ustedes gaciados, y yo ganando 70 mil, porque no le dicen al hijo de Saro Bonano, que se salga, porque no le dicen a la esposa de Romeo, que se salga, de donde está, porque no le dicen a los cachirecos, que tienen trabajando dentro del gobierno, que se salga, porque me guste o no me guste, me caiga bien o no me caiga bien, Jorge Cali de Libresíes, Jorge Cali de Libresíes, le guste o no, porque ahora ya empezaron, es que a mí me da vergüenza, porque sean ustedes compañeros, tan ciegos, tan sordos, para donde digan Mel, ahí van ustedes, Mel les va a decir, tirense del puente, ahí van ustedes a tirarse del puente, aunque Mel se quede arriba, para que ustedes sean los que se estrellen, va, o sea, como dijo, el de Cedesol, que es otro mapachón, uno que nunca luchó en Libres, que más bien perseguía a los del Meo, y ahora a una estudiante, los defiende, los estudiantes de la UNA, lo defienden al de Cedesol, a un mapachón, que los persiguió con Julieta Castellano, y díganme que no, pero resulta que dijo él, que Libra no existiría sin Mel, o sea, el día que Dios llame a Mel, se terminó Libertad y Refundación, porque no existiría sin Mel, o es que vamos a ser como la dinastía Somoza, por derecho divino, los hijos, los nietos y demás, son los que van a estar en Libertad y Refundación, por favor compañero, empieza a tener condición propia, hombre, si se salió del bipartidismo, de los liberales y de los cachurecos, era porque usted iba a pensar, porque sabía pensar, porque al menos Borrego no iba a ser, pero ahora se comporta igual que los del Partido Nacional, ninguna diferencia hay, donde le digan, ahí van, y le vuelvo y repito, Jorge Cali no es de mis favoritos, no lo es, yo no tengo candidato para presidente libre en estos momentos, con los dos que supuestamente están, pero Jorge Cali si es de libre, y usted ataca a uno de libre, como me ataca a mí, pero a mí me da igual, pero hay Rixi, hay Lisi Flores, la hija de Carlos Flores, el que dio el golpe, doña Xiomara que en su cadena habló de conspiración, y de los daños de los golpistas, y de las fuerzas oscuras, y de los grupos de poder, ¿se acuerda que doña Xiomara habló de todo eso? y entonces, ¿por qué no sacó a Rixi, a Lisi Flores de la ONU? ¿por qué no la saca? ¿por qué no saca a la hija de Mauricio Oliva, de Catre Flojo que trabajando está? ¿por qué no saca a la otra de Matamoros Batson? ¿por qué no saca al hijo de Bonano, de todos los golpistas? ¿ah? o sea, es que ahí es donde estoy yo con la doble moral, ¿por qué ese cachimbo de cachirecos, que eran golpistas y que nos perseguían, ahora son los que están en el poder? ¿ah? son los que gobiernan con libre, y vienen ustedes a hablarme a mí de conspiraciones, y vienen a mí a hablar de que van a insultar a Jorge Cali, yo no soy su defensora, pero él es de libertad y refundación, y respeto ganado se lo tiene, ¿sabe por qué? porque el 7 es libre, el 7 es libre, y los que usted defiende ahora, como los primos de Rixi que cachirecos son, y que allá están en las embajadas, en los consulados y demás, nunca fueron del partido, nunca trabajaron, y ahora resulta que en grandes puestos están, si así está, siendo ministra de finanzas, hijo el Lule, una vez siendo presidenta, si los Celaya tienen 99, ya va a tener 198, santísimo, bendito, no, compatriota, si no es la vaina, ¿verdad? ¿qué otra cosa le iba a decir? bueno ya le dije, la sobrevaloración de los estadios, de la grama, esa grama sintética, que tanto aman, y que fue, la quise que Honduras le ganara a México, esa grama, que la han publicado 170 mil veces, al igual que las tres callecitas, que han arreglado, y al igual que las otras 30 canchas, que han medio compuesto, y la han publicado 100 mil veces, con la pintada de las escuelas, porque escuelas no han construido, es mentira, ¿verdad? y hablamos del familión de Rixi en Houston, que están haciendo desmadres con las citas, a los compatriotas, denuncia de ellos, no mía, pero que yo las expreso, porque ellos me lo dicen, ¿verdad? vamos a hablar, y ya mencionamos a la doctora en salud, a la nueva ministra de educación, que dice que todo está lleno de insulina, entonces yo me imagino que el lunes, porque el mes pasado, para donarse, aquí en esta casa, compramos entre 9 y 11 botes de insulina, para donarlos, porque no había en los centros de salud, entonces yo me imagino, de que este lunes, ya va a estar a reosar de insulina, y de medicamentos, porque la señora dijo, que las bodegas estaban llenas, que solo había que tener una publicación, una planificación, y multiplicar, pero, ella no sabe multiplicar, pero en fin, es la nueva ministra de salud, parte del familión, investigue usted, para que no diga que soy yo, ya les mencioné eso, ya les dije lo del doctor Mateo, esa es culpa de él mismo, y yo, aunque él tenga derecho a hablar, lo de yo haber hecho siendo ministro, porque ahí es donde se arreglan las cosas, estando en la mula, se arreglan las cargas, ahí es sencillo, no bajándose de ella, para después, uno hay que arriesgarse, caerse de la mula, para arreglar las cargas, y no caerse después, y después quererlas arreglar, así no es doctor Mateo, aunque lo hubieran sacado, como me sacaron a mí, pero usted estaba a nivel nacional, usted hubiera hablado, porque así se arreglan las cosas, y el pueblo lo hubiera apoyado, porque el pueblo era testigo, de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ya les hablé de la parasitología política, ya les dije, ¿verdad? Son todos aquellos mediocres, que nunca tuvieron, y también son todos aquellos grupos, de los grupos de poder, que no quieren perder sus privilegios, unos por no perder, y los otros por agarrar, se convirtieron en parásitos del Estado, y esta es una idea, que me dio una plática, que tuvimos ayer, con un compañero, que vino desde Estados Unidos, a visitarnos, y que le agradezco, ¿verdad? Por esa plática que tuvimos, que fue muy, para mí, me llenó mucho, me hizo aprender cosas nuevas, y que bueno, y también ya les hablé de Jorge Calis, también les hablé de la evaluación, y el lanzamiento, y aquí llegamos otra vez, en este tema, sé que hay más temas que hablar, pero no los voy a atrasar tanto, porque los quiero leer, y en este tema de la evaluación, Doña Xiomara, no movió a nadie, todo el gabinete sigue igual, Rudo Pastor sigue en el mismo lugar, el de Cedesol sigue en el mismo lugar, las hermanas de Milton, siguen en el mismo lugar, Milton sigue en el mismo lugar, Yvi sigue en el mismo lugar, o sea, ¿qué cambió? Nada, entonces para ella, no hay ningún problema, su gobierno lo ha estado haciendo bien, todos estos dos años, aún y cuando, en el tema de salud, nos dio razón, y los corruptos, no hallaban que decir, porque los corruptos, los verdes de mi partido, quedaron confundidos, ¿por qué la presidice, que no hay medicina? ¿por qué la presidice, de que la gente está en las calles, y nosotros hemos dicho que es mentira? ¿por qué la presidice, que está cansada de escuchar, de que no hay medicamentos? ¿por qué la presidice, que está cansada, de ver el desastre en salud? Ay, si nosotros hemos defendido, diciendo que es mentira, la presidenta nos dio la razón, a Edgar, a Gilberto, a Temis, a Doña Ángela, a los que hablamos, a mí, nos dio la razón, y los corruptos, no hallaban donde ponerse, porque la presidenta, dio claramente, claro, era uno del PSH, y había que sacudírselo, pero el doctor, tuvo la culpa, por su mala administración, y por su silencio, ahora bien, presidenta, es hora de que abra los ojos, en educación también, ábralos, ábralos, porque si no los abre, el desastre va, y yo le aseguro, que el gremio, esta columna vertebral, que usted alguna vez, dijo que tenía, o con ella, otra vez, no vuelve a contar, ni siquiera con los tornillos, que le puedan poner, para endresar esa columna, lo vuelve a lograr, porque otra vez, la cara de brutos, no nos la vuelven a ver, eso aprietenla, porque esa es la realidad, y hay muchos que dicen, no los ocupamos, vamos a ver si es cierto, que no nos ocupan, vamos a ver si es cierto, yo ya dije, que solo voy a votar, por Nacer Rodríguez, en Atlántida, verdad, porque es el único, diputado decente, dice Douglas Adonileva Mejía, la nueva ministra de salud, gran amigo de Doris García, hermanastra de Xiomara, si es que más bien, creo que son primas, o con cuñas, con ella, Douglas, si no me equivoco, dice doña Normi Romero, ah si, así le dicen al doctor Mateo, porque no hablo, no, doña Norma, mire, él es un caballero, pero cuando uno le decía, se molestaba, porque uno le reclamó, o sea, la honestidad es hablarlo, yo le digo a ustedes, honestidad e integridad, hola Alexis, no es lo mismo, porque él debió haber hablado, en sus tiempos, verdad, no, eso no ser caballero, recuerde, la corrupción no se puede tapar, venga de donde venga, y Rudo Pastor le dijo, si habían actos de corrupción, usted es parte, porque no habló en su momento, lo cayó, lo cayó, porque es una verdad, o sea, si yo no hubiera hablado, en los momentos, y me fui al despido, yo hubiera sido corrupto, igual que ellos, porque hubiera dejado pasar, esos negocios, que estaban haciendo en Dinaf, Dinaf que sigue igual, donde están los niños, donde están los niños, donde está la cárcel, para Dulce María, para Francibel, y el grupito, que pedía coimas y robaba, donde está, donde está esa gente, que en manos de ellas, murió la niña, aquella de un año, en San Pedro Sula, donde está, de quieren, donde está Dinaf, va a cambiar a ser secretaría, va a ser ministerio, pero solo cambia de nombre, pero los actores, que siguen haciendo, ellos celebrando, en grandes hoteles, con grandes comidas, y los niños en la calle, pidiendo, que están haciendo, nada, y quieren que me calle, porque, ay, resentida, y con eso me van a callar, ay, andate para aquí, andate para allá, y es que ustedes me andan los pies, pues, o sea, ubíquense, ubíquense, aquí lo único que nos duele, es la patria, lo único que nos duele, son los niños, lo que nos duele, son los ancianos, las mujeres, somos un país, que nos aumentó totalmente, los feminicidios, el año pasado, y solo lo que va de este año, van cinco mujeres asesinadas, y las feministas, ¿dónde están? ¿y en la fiscalía de la mujer, dónde está? ¿y la secretaría de la mujer, dónde está? ay, no, es que está levantando, la orden de captura, narrada por misógino, porque le dijo a la presidenta, que se lo había estudiado hasta tercer curso, y si hasta tercer curso estudió, pues, o sea, ¿dónde está la ofensa? ay, no, es que hay orden de captura, dijo el hablón, aquel diputado, de libre, se me olvida que es abogado, hay orden de captura, para Salvador Narrala, por misógino, o sea, y entonces, la orden de captura, para Flores Lanza, cuando le dijo a Gabriela Castellano, este, pero así, esta es una pobre diabla, es una pobre diabla, que, y lo vuelve a repetir, en televisión, es una pobre diabla, que lo que quería era ser, fiscal general, y no le dimos el espacio, a esa mujer, eso, ser misógino, pero, decir que llegó hasta tercer curso, y no es verdad, pues, o sea, la presidenta no terminó de estudiar, esa es una realidad, terminó su ciclo común, y punto, eso es lo que hay que decir, pero no es delito, porque la constitución no dice, que tiene que ser licenciado, abogado, o magíster, en algún acoso, doctorado, la constitución no lo dice, entonces, la señora no está violando la ley, en ese tema, pero eso no es misoginia, ¿me entienden?, entonces, ahí es donde llevemos de entender, y aclarar, y que el pueblo comprenda, porque, en este país, nos gusta entendernos de show en show, compatriota, dice, Nancy Laura, en la migración, sigue en las caravanas, sigue saliendo nuestra gente, de mi pueblo, cuántas hipótesis nos han ido, que solo dicen, profe, tal día me voy, etcétera, a mí me da dolor, porque la gente sigue migrando, porque oportunidades no hay, verdad, porque la comida está cara, porque la luz viene cara, y a mí me da risa los tontos de energía, esos parásitos, esos parásitos políticos, los mediocres, que trabajan en el ministerio de energía, esos parásitos, porque nunca tuvieron, y ahora que tienen, se creen gran cosa, esos parásitos, que no les cuesta nada, dice bien diciendo, de que, la gente no paga luz, no, no pagan luz algunos, a otros como la viejita aquella, le vinieron, mire, realmente, el recibo le vino, no de 131 mil lempiras, la señora le vinieron en el mes, que no tiene nada, 1834 lempiras de luz, una viejita pobrecita, que usted vio la casa y demás, que salió en las noticias, pero sumado a lo anterior, se le hacen 132 mil lempiras, casi, pero, y no es que ese tipo de gente, no va a pagar luz, y entonces ella, como es que le salió 1800 en un mes, ahí se les cae la mentira, ahí se les cae la mentira, señores de energía, que solo sirven para viasticar, para facturar, para hacer bodas costosas, y para gastar el dinero del pueblo, y para meter un montón de cachurecos, porque no hay problema, que metieran cachurecos, que tuvieran capacidad, y que no fueran de Juan Orlando, el problema es que son la misma gente, de Yildo Hernández y de Juan Orlando, o sea, son nefastos, corruptos, y ladrones por naturaleza, lo único que refiero, es que usted, es el payaso de Calix, no, es que, yo no le digo que olvide, lo que le trato de decir Hugo, que la gente de nosotros, tiene doble moral, porque viene y le dice, fuera Calix, pero porque no le dicen lo mismo a Alicia y Flores, compañero Hugo, a eso me refiero yo, porque le guste o no, el hombre ha militado en Libre, pero defienden a Alicia y Flores, y al grupo de poder golpista, que está dentro de Libre, porque así le enseñan sus jefes, a eso me refiero don Hugo, Patricia Vázquez dice, donde están las secretarías de la mujer, no, esas no existen compañeras, solo para cobrar van, o sea, a ellos no les importa, lo que pasa en Honduras con las mujeres, si les falta trabajo, si hay problemas con las madres lactantes, no, a ellas las que les importa, es que Salvador vaya preso por misógino, porque para ellos, solo lo que ellos definen como delito, eso es delito, lo demás de la mujer no les importa, Teresa Castellanos dice, por la verdad, lo quieren meter preso, no, eso, así es, así es, no, y a todos, si así nos ofrecen cárcel, a nosotros también, ahí me llevan pan con café, les dije yo, pero que sea pan de casa, y café de palo, dice Pepe Lepiu, hola compañero Marco, aquí está, Patricia Vázquez, donde están los niños, lo mismo pregunto yo, Flores, hola Leo, y Narrala, bueno, no sé dónde estarán Narrala, era que ya lo capturaron, o se fue para Nicaragua, porque como está mintiendo, dice Norma Romero, se molestaba, bueno, sí, doña Norma se molestaba, pero uno no se puede molestar, porque cuando uno es amigo, y le tiene aprecio a la gente, uno les dice las cosas de frente, o sea, pero cuando ellos, cuando están en esos puestos, se ciegan compañera, Chayito Ruiz dice, profe, ahora la doctora Paredes dice, que sobre insulina, imagínese Chayito, y uno ayudando a comprar, ayudándole a comprar a la gente, porque no había como 11 botes, creo que compré el año, bueno, no el año pasado, solo el mes pasado, para alguna gente que no tenía, y que solicitó ayuda, y la fuimos a comprar, de una insulina, creo que anda como entre 500 y 800 lempiras, el bote, ahora dice que hay para regalar, oiga bien, entonces a los compañeros, tienen que darles como 5 botes, de un solo guamazo, por todo lo que gastaron, hola Alexis, dice, vamos a ver, Tecate Cruz Villatoro, bueno compañero, si se apoya, Kélis apoya, los saludos querida Primarelli, feliz año, Gloria Matamoros, muy cierto profe, dice Dula, Sandoni, estas son mafias, una revolución, no tiene el pueblo, mire, así decían, cuando el tiempo del golpe, pero Mel es de los que les gusta, armar el avispero, y quedarse afuera viendo, que los demás entre los avisperos, o sea, que las avispas ataquen a otros, pero que él no, así es lo que les gusta, y él mismo nos dijo un día, al pueblo le gustan los mártires, y yo me quedo viendo desde afuera, lo dijo una vez acá en el Palmarrial, no se me olvidan las palabras, verdad, Misael López dice, muchos cargos están en manos cachurecas, no porque les gustan los libres, sino porque son personas con capacidad, la mayoría de los puestos cachurecos, que están Don Misael López, no son porque tienen capacidad, la mayoría, hay sus excepciones, la mayoría es porque son amigos, de la gente que está dentro del gobierno, y tampoco tienen la capacidad, y hay un montón de gente libre, que sabe que le han dicho, cuando llevan el currículum, tu currículum es mucho para trabajar aquí, te mereces otro lugar, con eso le salen a compañeros, que tienen hasta 3, 4 títulos en el área, que andan buscando, deduzca usted, Tecate Cruz dice, saludos de Londres, Inglaterra, oh wow, saludos, un abrazo, dice Erling Francisco Cuba, saludos compañero, muy de acuerdo, profe, hasta aplazados, tienen plaza con más, hasta aplazados, Erling, hay manicuristas, hay estilistas, ganando sueldos de técnico, Erling, en educación, de técnicos en la secretaría, oiga, con 56, 57 mil empiras, por Dios, es que deberían de investigar, pero bueno, dice, Paola María, Amis dice, pero los veremos, Dios nos dará vida para eso, si resistimos a los cachos, ya estamos curtidos, para lo que se venga, correcto, yo no les tengo miedo, oiga, con mi amigo Paola María, que anduvimos en las calles, pero pulmó un partido, es la realidad, aquí nos conocemos, los que realmente venimos desde antes, y que nos dimos color con todo, y que nos persiguieron con todo igual, verdad, Dalila Carrasco, Dalila, perdón, saludos, dice, Isabel Cristina dice, lamentablemente, la mayoría de la masa política, son gente pobre, unos cuantos muertos de hambre, dice, con una educación promedio, sin ética y integridad, y los pocos con sentido común, ética e integridad, no me sale, vamos a ver, más temprano que tarde, terminarán rindiéndose, voy a rendirse jamás, compañera, hola Eric, donde está el dinero, y es cierto, donde está el dinero del Banco Central de Honduras, callados se quedaron con ese tema, por cierto, acuérdense, hay que preguntar, cómo está la señora Francia, Sofía Medina, porque peligroso se la echan en la cárcel, donde está, porque ese dinero fue el carretillazo 23, porque 88 millones 635 mil dólares, no se sacan en una, carterita, no se sacan en una carterita, se sacan en carretilla, estamos, Abel Cheider dice, hola mami, pues hola hijo, vamos a ver, si puedo ver otro comentario, por acá, dice Selma, también en Libra, hay personas con capacidad, Nelson Ávila, y Regis Benítez, no, estamos de acuerdo Selma, pero usted ya sabe, la que le hizo Esponda Regis, verdad, él era el director departamental de Atlántida, fue asesor de los ministros de educación, en los tiempos de Mel, y el hombre tenía mucha capacidad, pero Esponda, se lo voló, porque había que poner a sus amigos, va, me extraño, usted ya sabe, ahí, dice doña María Dolores, saludos maestro, igual, Nancy Loren dice, ahora nos dicen cachonarca, oiga bien, así nos dicen, pero bueno, Nancy es que nosotros siempre hemos tenido, para mandarle a ellos, entonces ahora tienen dolor, y no hayan como decirnos, de que otra forma nos van a decir, pero jamás nos van a decir corruptas igual a ellos, o parásitos políticos, porque ellos son parásitos Nancy, ahora si dígales, parásitos, porque son mediocres, ansiosos de poder, que nunca tuvieron, y ahora que tienen a chupar, llegaron, parásitos, o sea, esa plática con ese meigo de ayer, fantástica, parásitos políticos, la parasitología hondureña, en la clásica política, y empezando por libre, es atroz, dice, vamos a ver, saludos profe, feliz año, dice doña Elizabeth, fermón cada, dice que triste profe, mi pueblo perdió la esperanza, no se mira a luz, si eso también yo veo, de que no hay por donde, yo no miro candidatos, fíjense, yo soy honesto en esto, no sé ni cuál es el menos peor, en este momento, pero no perdamos la esperanza, compañeros, si nos sacudimos una dictadura, vamos a poder sacarnos, aquellos que nos mal gobiernan, pero vamos a tener que aprender a elegir, vamos a tener que aprender, que lo que importa, es cómo traten al pueblo, y cuáles sean los planes de trabajo, y no la cancioncita popular, que además les convenga, dice don Ronnie Portillo, en mi pueblo, estos violadores ponen, son muertos de hambre, que se cambian por nada, mire compañero, imagínese que fuerte, lo que usted dice, doña Vilmoserto dice, profe, cómo va a ser libre, sin los votos del PSH, no, ellos dicen de que tienen, un millón setecientos mil votos, yo, solo viendo los call center, como le digo yo a usted, que le mostré la foto hace poco, de Wachimin, Chichichí, Chachichá, si ellos dicen que son sus ocho, un millón setecientos mil votos, pues bueno, será que ellos, será que el INE, van a venir a votar, dice Paquito Cruz, muchos saludos profe, desde Barcelona, un abrazo Paquito, hasta España, María Dolores Padilla, dice adelante con el pueblo, siempre de pie con el pueblo, compañera, Melvin Ali Flores, dice todos los de ese congreso, son unos buenos para nada, es correcto, Nancy Loren, no hay por donde, Jenny Bertran, larga vida por usted, amén compañera, vamos a vivir cuarenta años más, apretándolo siempre, para esos corruptos, y que la aprieten a ellos, porque yo siempre voy a estar en paz y en tranquilidad, gracias a Dios y a las oraciones de ustedes, ¿verdad? María Cali dice, con respeto, dice, yo soy nacionalista, pero le di mi voto libre porque no soy sectarista. Bueno, es que, mire, doña María Cali, yo sé de que hubo gente azul, roja, de otros partidos, y gente que no votaba, que le dio el voto libre. Eso compone el 1.700.000 votos, que votó por libertad y refundación, para sacar al Partido Nacional, por la gente honesta como usted, que estaba harta de la corrupción inconforme de los malos actos de su partido. ¿Me entiende? Yo sé, pero mis compañeros, los del libre, creen de que ese 1.700.000 votos solo son de ellos. Según ellos, ganaron solo. Están equivocados. O sea, están equivocados. Se los digo de todo corazón. ¿Verdad? Dice Carla Rivera, bendiciones. Igual, Carlita, un abrazo. Dice Alexi Orellana, ¿qué piensas sobre Marlon Ochoa en finanzas? O sea, que simplemente va a ser el títera de Rixi, va a estar Rixi de atrás y siempre va a manejar dinero en la campaña. Eso pienso, porque Marlon Ochoa, desde la línea de ella, desde la vez pasada que lo llamaron a una reunión, él decía que iba con Rixi en la parte presidencial y Rixi se echó a reír cuando el periodista dijo, pero Marlon dijo que sí. Entonces es la línea de Rixi y Rixi es la que va a estar atrás en finanzas siempre. Eso pienso yo. Dice Gloria Matamoros, que Dios la cuide siempre, maestra. Amén, compañera. En nombre de Jesús, así vamos a ser. Vamos a estar cuidadas, prosperadas y en victoria. Junto a ustedes. Melvin Alito, pero ya sabe, Melvin, aquí no andamos con cosas. Y el que le gusta bueno y el que no, yo le recomiendo Sepol. ¿Qué se hizo Milton Benítez? Sepa. ¿Cómo decían los niños cuando íbamos a la escuela? Sepa, mi abuelita, decía. No tengo idea. Deduzco que debe seguir en casa presidencial. No sé cómo estará el hombre, porque el hombre perdió los principios y la honestidad. Daisy Córdoba, bendiciones, compañera. Concurso 2022, dice, obtuvo el sexto lugar en jefatura de consejería y el lugar 20 en directiva docente. Oiga, la bien y no obtuvo plaza. Ey, compañera, pero familia de esta persona que está en la departamental, lo pusieron en cargos directivos sin haber concursado siquiera porque se acababan de graduar. O sea, es que ustedes deben de investigar también para que lleven con nombre y apellido, Nancy. Porque en cargos directivos a un montón de gente interina la pusieron para no despacharla. Imagínense usted que sacó el sexto lugar en jefatura de consejería y el lugar número 20 en directiva docente. No lo ubicaron y habían más de 25 direcciones disponibles. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Pero la presidenta dice que Sponda va bien, que en educación todo está bien, que los profesores no se quejan y que todo está bien. Le han pagado de la guinalda, hay gente que no le han pagado el mes de diciembre. Hay gente que le deben... Bueno, a todos no nos han pagado vacaciones. No, mentira, dicen que a Colón sí. Y a los otros 17 departamentos no nos pagaron, pero bueno. Dice Rancho La Victoria, están equivocados. Mi familia nacionalista votó por Libra. Es que es cierto. Tiene toda la razón, compañero. Hubo gente de todos los partidos y yo conozco varios que le dieron el voto a Libra. Están equivocados. ¡Yo! Ese es mi pensar. Dice Selma Álvarez, yo tuve el segundo lugar en jefatura de consejería y tampoco se ubica... ¿Te imaginas? Ese es el tema de educación. Por eso les digo que los concursos de este año es una farsa y solamente quieren ratificar a sus amigos y amiguitas para ponerlos en el lugar donde están, pero no les interesa realmente hacer que el sistema educativo mejore porque quieren seguir teniendo maestros arrinconados incapaces de levantar su voz y un pueblo analfabeta que no reclame sus derechos. Bueno, compatriota, creo que ya lo leí. El corrupto lober que me atacó, que Dios le dé 70 veces 7 a lo que él me desea a mí. Así de sencillo. Él sabrá si es bueno o malo. Es que si hay una persona nefasta por educación es el garbo, sinceramente. Y lo que le gusta es el show, pero en fin. A muchos les gusta vivir de ese show y les gusta andar aplaudiendo y lamiendo trasero. Yo no sirvo para eso. ¿Verdad? Lo único que me gusta lamer son los vasitos que hago o los topoíos que puedo hacer. De ahí de otra cosa no me gusta esa vaina. Nos vemos otro día, ¿verdad? Para poder hablar de ese tema de educación y los concursos, vamos a empaparnos un poquito más. Hasta la victoria siempre. Buenas tardes y comparto por favor, compañero. Recuerde, esto es para información, para que usted sepa lo que pasa en el país, para que lo analice. Y no se deje perder por los políticos parásitos de este país que solo llegan a chuparle la sangre a usted y a mí. Porque el gobierno, los gobiernos o el Estado no produce. Quien produce son los trabajadores y los medios de producción de aquellos que tienen el poder para hacer producir una nación. Y el gobierno administra lo recolectado a través de los impuestos para poderlo hacer de manera efectiva. Si es que son buenos o ineficaz en el caso de nuestro gobierno porque han salido parásitos políticos que solo llegaron a chupar, a engañar y a agarrar del pueblo todo aquello de manera rápida porque nunca en su vida lo pensaron tener. Hasta la victoria siempre. Buenas noches o tardes mejor dicho. Saludos desde Linda Vista. Dice saludos. Bendiciones a cada uno. Bendiciones a cada uno.